Imagínese la vida de sus sueños. Podría elegir lo que desea hacer y dónde hacerlo, cada minuto de cada día. Usted podría hacer más dinero a tiempo parcial que la mayoría de la gente hace a tiempo completo. Todo desde la comodidad de su hogar. Soy una mamá de casa con cuatro niños y trabajamos este negocio muy part-time. Y el último mes, hicimos más de $4,000. El último mes, solo, hicimos $6,500 part-time. Cualquier persona que desee una vida mejor puede hacer lo que ellos han hecho. Solo tienen que seguir el sistema del éxito y obtener los resultados. Es tan sencillo como enviar un texto. Soy una mamá de casa con una enferma de casa. Tengo dos hijos que me mantienen muy activos. No pensé que tenía tiempo para hacer esto, pero simplemente compartirlo con otros ha hecho un poco. Y el último mes, hicimos un poco más de $10,000 part-time. Es absolutamente increíble. Empezamos en junio. Vengo de la casa de la militar. Enjuntamos unos resultados increíbles en este producto. El último mes, hicimos $39,000 más. Es increíble. Siga el sistema del éxito. Es simple y comience a hacer dinero en su primer mes. Y cuando llegamos a ese primer cheque, dije, ¿no puedo pagar para hacer esto? Como, ¿puedo hacer esto? Con el sistema de éxito de Surbita y en el primer 15 meses, hice alrededor de unos $300,000. Reúnase con la persona que le compartió este video para obtener más información. Imagínese cambiar su vida y las vidas de otros simplemente por compartir y enviar mensajes de texto. Imagínese eso. ¡Gracias!